La música ecuatoriana El día que yo me muera, será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida imborrable El día que yo me muera, será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida imborrable Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto, quiéreme como yo soy Si errores he cometido, espero que me perdonen Cuando me muera, polvo seré Todo lo que tengo, se quedará Todos los recuerdos, se quedará Familia y amigos, me llorarán Cuando me muera, polvo seré Todo lo que tengo, se quedará Todos los recuerdos, se quedará Familia y amigos, me llorarán Panteo generoso, préstame una tumba Así nomás Esta es nuestra música Panteo generoso, préstame una tumba Préstame una tumba para descansar Panteo generoso, préstame una tumba Préstame una tumba para descansar No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va Mañana, mañana me embargo en el tren Me voy de mi tierra para no volver Mañana, mañana me embargo en el tren Me voy de mi tierra para no volver No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar No debes llorar 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 mi vida, no debes llorar Dale Germancho Tu imagen no se volará Porque siempre estará junto a mí Y mis labios te llamarán Al amor que un día yo perdí Y mis ojos te buscarán En la luz y en la oscuridad Y mis labios te llamarán En el silencio y en la tempestad Dame ya este dolor No te alejes de mí, por favor Dale Mitchell Gutiérrez Así nomás Así nomás ¿Por qué te vas y me dejas? Si todo mi amor yo te dije Y me queda tu ausencia Y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas Y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta Y atormenta mi corazón Canta ya este dolor No te dejes de mí, por favor Así Así nomás Esto es en vivo compadre ¡Gracias! ¡Gracias!